¿Qué tal? Os voy a enseñar mi equipo listo para luchar contra el Elite 4 y el campeón máximo. Este equipo tiene una curiosidad, es mi primer equipo de full femenino y feminista. Y vamos a enseñarlo. Gran ruina en honor a un gran personaje de un gran juego de Xbox 360. Por desgracia no tuvo secuela ni de meina. Recomiendo buscarlo. Terremoto, cuchillada, adormenta arena, danza espada, algo bastante estándar. Lipa, que es un ludicolo, el primero que tengo, muy contento con ella. Cabezazo zen, sencillamente por si hay algún tipo de lucha. Danza kaos, un ataque genial porque creo que tiene 100% de precisión porque no ha fallado nunca y confunde sí o sí. Adaptación, que es divertido porque depende del área hace un ataque de un tipo u otro. Hidrobomba, que como veis le he puesto un poco más de PP. Que ya veis que es más de ataque especial, aunque su ataque no es malo. Así que me viene genial Hidrobomba. Luego tenemos a Reina, que madre mía, es muy muy fuerte. No pierde nunca, además si la mega evolucionamos flipa porque tiene la mega piedra equipada, la esceptilita. Le acabo de poner tóxico por si se complica alguna situación y porque siempre va bien tenerlo. Yo veo hojas, me viene genial porque como sabéis va con ataque especial y esta Reina tiene mucho ataque especial, más que ataque normal. Giga drenado, más de lo mismo y para básicamente recuperar vida. Golpe bis, un ataque dragón. Podría cambiarlo realmente pero no va mal porque sabemos que el cuarto del Elite 4 es complicado y tiene un tipo dragón. Fugui, una Delcati muy potente, nivel 65, con campana cura, que cura cualquier estado de cualquier Pokémon de mi equipo. Es decir, tú me pones a alguien paralizado, me envenenas, no sé qué, no pasa nada. Cambio a Delcati y le curo. Doble filo, su único ataque de daño, pero un gran daño. 120 de potencia y tenemos un buen ataque, si que va bien. Atracción, que hace que se enamore el Pokémon enemigo si es hombre, bueno, si es macho. Y esto hace que tenga, creo, un 50% de posibilidades de no poder atacar a causa de este amor. Claro, yo tampoco pegaría a alguien que estoy enamorado, ¿no? Luego Canto, que puede venir muy bien. Es verdad que tiene una precisión bastante mala, pero es que dormir es... Jit, en honor al personaje también de Valorant, con Llamarada que le acabo de poner. Sencillamente para Pokémon tipo hielo, para ver si hay algún tipo planta que no recuerdo. Simplemente porque nunca he tenido un ataque tipo fuego en este equipo. Fuerza Bruta, que va bien, Terremoto, genial. Tanto Carga Dragón como Terremoto harán daño por Stab, porque es Tierra Dragón en Flygon. Terremoto es un ataque muy fuerte y lo mismo para Carga Dragón, aunque no tenga mucha precisión. Si vas a Recípolis, puedes conseguir Cometa Draco, pero ¿qué pasa? Cometa Draco, a pesar de tener 130 de potencia, es un ataque que usa el ataque especial. Y como podemos ver, la diferencia es brutal. 30 más de ataque, pues prefiero tener un ataque con 30 menos, pero que use el ataque normal, físico. Y por último, Valorant. Siempre he querido tener un Milotic. Ya sabéis que es muy complicado en este juego. Y por fin lo he hecho y la verdad es que súper contento. A ver, he estado más de una hora, probablemente más de una hora y media, en la calle Victoria, farmeando Pokémon salvajes para subir a esta... de nivel 25 a nivel 47. Para que aprendiera Hidrobomba y para ir un poco fuerte. No, que tenga utilidad en el equipo. Evidentemente, 47 está muy bien, pero no es el 65 de Hubi, que ahora me va a dar más fuerte. Pero está genial. Y bien, este es mi equipo. Como podéis ver, todas chicas. Y están listas para dominar el mundo en la Liga Pokémon. Gracias por ver.